Bueno, pues vamos a dar inicio al seminario de cada jueves de la Academia de Biotecnología. El día de hoy nos acompaña el doctor David Alfonso Camarena Pozos, que nos presentará su tema, volátiles microbianos en plantas desérticas, identificación, función y aplicación biotecnológica. El doctor David Camarena es ingeniero bioquímico del Instituto Tecnológico de Veracruz. Realizó sus estudios de maestría y doctorado en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en la Especialidad de Biotecnología de Plantas. Actualmente está por concluir su estancia postdoctoral en el Laboratorio de Interacciones Microbianas del CIMBESTAP Virapuato, liderado por la doctora Laila Pamela Partida Martínez. Su línea de investigación se ha enfocado en la ecología microbiana, principalmente en la identificación y aprovechamiento de los microorganismos presentes en diversos ambientes, tales como suelos contaminados, aire de ambientes interiores y recientemente en el microbioma de las plantas. Principalmente en la identificación y función de compuestos orgánicos volátiles microbianos relacionados con la promoción de crecimiento vegetal. Ha participado en congresos regionales, nacionales e internacionales y ha publicado sus investigaciones en diferentes revistas especializadas. Hasta ahora cuenta con dos patentes en trámite. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Entonces, doctor Camarena, le cedo la palabra. Muchas gracias, doctora Ana. Buenos días a todos. Yo soy David Camarena. Es un gusto poder estar con ustedes, el poder presentar esta línea que he estado trabajando en los últimos cinco años. Y bueno, es un placer estar con todos ustedes. Ojalá que hubiera sido presencial, bueno, para conocer el CIMNOR. Realmente nunca he estado por allá, pero creo que es un privilegio el poder tener esas instalaciones tan bonitas que tienen junto al mar. Ahora que pues estoy en el ombligo de México, en Irapuato, pues sí extraño mucho. Yo soy de Veracruz, así que, pues bueno, espero algún día poder estar por allá conociendo ahí sus instalaciones. Y bueno, para empezar, como ya bien me han presentado, les voy a hablar acerca de estos volátiles microbianos en plantas desérticas. No sé si ustedes hayan escuchado algo acerca de los volátiles microbianos en plantas desérticas. Y bueno, a manera de introducción, yo quisiera comenzar hablándoles sobre... Permítanme tantito. Deja de compartir. Debloqueo, voy a volver a compartir, permítanme. Listo, ¿ya se ve? Sí, ya lo vemos. Ok, entonces, para iniciar, pues yo quiero comentarles acerca de los microbianismos que habitan en las plantas. Como bien sabemos, estas plantas no habitan solas. Están en interacción con miles y millones de microbianismos, tanto en la parte de la filósfera de la planta, donde se sabe que por cada centímetro cuadrado existen de 10 a las 6 a 10 a las 7 unidades formadoras de colonias. En las raíces también, en donde más se ha estudiado estas interacciones, bueno, sabemos que hay cerca de 10 a las 6 a 10 a las 9 unidades formadoras de colonias por gramos de suelo. Y aún dentro de las plantas también existen ciertos microbianismos que pueden penetrar y habitar, ya sea de manera benéfica o patógena, en las plantas. Se sabe que por cada gramo de tejido también puede haber cierta concentración de bacterias. ¿Y lo que se sabe acerca de estos microbianismos patógenos o benéficos? ¿Ok? Muchos de estos microbianismos pueden estar produciendo diferentes moléculas que ellos utilizan en muchas formas, ya sea como formas de comunicación, de señalización. Las más conocidas y de las que se han estudiado en microbianismos benéficos, pues son las fitohormonas, ya sea hablándose de axinas como el acido endolacético, citocininas, gibierlinas, que de alguna u otra manera modifican la arquitectura de las plantas, ¿no? Principalmente el área de la raíz. El área de la raíz es muy importante porque pues es lo que le da el soporte y la absorción de nutrientes de las plantas. Recientemente se han visto que moléculas de señalización como las acil-homocerin-lactonas que funcionan muchas veces en intercomunicación entre microbianismos, modifican también la arquitectura radicular y los cicloidepéptidos que también tienen algunas propiedades como antifúngicas, antibacterianas, son utilizados como mecanismo de defensa en algunas bacterias, modifican esta arquitectura de las plantas. Lo que yo les voy a hablar es sobre los compuestos orgánicos volátiles. De hecho, los primeros estudios de los compuestos orgánicos volátiles microbianos surge a partir de los estudios de Riu en el 2003, en donde ven que la interacción de estos volátiles con plantas modifican esta arquitectura de las plantas. Y bueno, ¿qué son los compuestos volátiles? Los compuestos volátiles son moléculas muy pequeñas, aproximadamente menores a 300 Daltons, no me tengo problemas con la presentación. Hay que darle un clic en la presentación para que el foco de la presentación esté ahí. Ok, muchas gracias. Listo. Gracias. Entonces, esos compuestos orgánicos volátiles son emitidos por no solo microorganismos, sino por todos los seres vivos. Y inicialmente, pues, eran, pues, digamos, nos daban cierta información, ¿no?, de la presencia de ciertos animales, inclusive el olor de ciertas flores, de algunos, las tierras mojadas, todos los recordamos, ¿no? Inclusive nos dan información de cómo está procesado un vino. Pero no fue hasta el año de 1959, cuando el bioquímico Adolf Puttenant aisló, o más bien extrajo de las glándulas de algunas polillas del gusano de seda, una molécula llamada hexadeca 10-12-dien-1-dol. Después, posteriormente, fue llamado con bombicol. Lo que se dio cuenta, que esta molécula lo que hacía, o que tenía la capacidad de cambiar el comportamiento de, pues, de estas especies, ¿no?, al menos de las hembras con los machos. Posteriormente, pues, él es, digamos, que el descubridor de las feromonas, pero en ese año fue donde empezó el interés de estas moléculas que tienen, o que desarrollan ciertos cambios en el comportamiento, tanto de una misma especie como de especies diversas. Actualmente, se han descrito muchos ejemplos entre diferentes reinos, como podemos ver algunos efectos de atracción, lo que producen algunas, por ejemplo, orquídeas, tienen una mezcla de volátiles que pueden, que son similares a las hormonas de estas abejas hembras. Entonces, lo que hacen es atraer a los machos, y esto les sirve a ellas de atracción y, además, de polinización hacia, además, orquídeas, ¿no? Y no solamente en el aire ocurren este tipo de interacciones, también se ha visto que en ambientes acuáticos existen esta producción de compuestos volátiles. Un ejemplo de esto es la planta acuática, que es Posidonia oceánica, que vive en interacción con algunas microalgas, que al acercarse ciertos crustáceos para alimentarse de esta planta, estas algas, digamos, que producen algunos aldeídos, que son tóxicos para estos crustáceos. Entonces, tanto la alga como la planta, pues, viven en cierta simbiosis de protección contra crustáceos. Y recientemente también se ve que las plantas pueden detectar estos volátiles. Aún no se conocen los receptores o cómo es que estas plantas, digámoslo así, huelen o detectan estos volátiles, pero en el caso de esta planta que es Trepadora, Cuscuta, Pentagona, se ha visto que ella puede diferenciar entre los volátiles de una especie con otra. En el experimento, de hecho, colocan plantas de jitomate y plantas de trigo. De hecho, esta planta tiene cierto favoritismo por las plantas de jitomate y ven cómo ella puede irse siempre a la planta de tomate. Inclusive, cuando retiran la planta y ponen la mezcla de volátiles que produce el jitomate, ella siempre va a ir hacia ese lado. Entonces, de alguna manera, las plantas pueden detectarlo, este tipo de moléculas. Y bueno, en el caso de los volátiles microbianos, se han descrito diferentes funciones. Tanto en la parte de la risósfera, algunos de estos compuestos pueden funcionar como el quorum sensing de los microorganismos para ver qué tanta densidad microbiana existe en cierto nicho. O también pueden ser emitidos para atraer ciertos hongos en tomopatógenos, en caso de que haya un patógeno cercano, haya un hongo fitopatógeno en las raíces. En la parte aérea también se ha visto que pueden inhibir el crecimiento de ciertos hongos o también atraer, como vimos hace poco, algunos insectos para polinización. Y en este caso, yo lo que voy a hablar es acerca de la promoción e inhibición del crecimiento vegetal. Actualmente, en la base de datos de qué hay de volátiles microbianos, existen cerca de 1.300 compuestos orgánicos volátiles, aunque de toda esta lista, solamente 94 de ellos se les ha encontrado una función conocida. Entre las funciones que se han detectado, bueno, se ven que hay ciertos volátiles que sí influyen, tanto de manera positiva como de manera negativa en la biomasa, en tolerancia a estrés hídrico, en tolerancia a la salinidad. Inclusive hay otros volátiles que pueden disminuir la germinación de semillas y otros que realmente van más que nada relacionados con el equilibrio hormonal de las plantas. Hay unas también que han tenido mucha importancia, que activan las respuestas sistémicas inducidas en las plantas. Inclusive les pueden llamar como un tipo de vacunación en las plantas. En este caso, en el caso de las que promueven el crecimiento, no se conocen muchos compuestos que puedan promover el crecimiento. De hecho, les paso una lista de los que más comúnmente conocidos, como en el caso de la dimetilexedicilamina, que promueve el crecimiento de mi causa activa. Y principalmente los primeros experimentos que se realizan son estos co-cultivos donde uno coloca la planta, pone a crecer la planta en un compartimento de la caja y en otro, pues la bacteria o el hongo o lo que se quiera evaluar. Y la única forma de interacción que tienen estos dos organismos, pues es el espacio aéreo. Entonces, esta interacción, pues como podemos ver, produce ciertos cambios tanto en la biomasa como en la estructura radicular y poliar de las plantas. Aquí tenemos también otros casos. Y es así como se han ido identificando cada uno de ellos. Tanto en diferentes géneros como atrobactor, bacillus, serratia. Hay un estudio muy completo desarrollado por Bloom donde evalúa aislados de Burcordelia y encontraron que el lindol, un hexanol y un petarecano son los que están promoviendo el crecimiento. En el caso de hongos, hay un volátil muy estudiado que es el 6PP, el 6-pentil-2-pirandosona, que es de tricoderma. De hecho, este volátil huele como a coco. Y de hecho, cuando uno entra a un cuarto de crecimiento de tricoderma, tiene ese cierto olor. Pero también ven que produce cambios en principalmente las raíces laterales de las plantas. Bueno, y de toda la literatura que existe actualmente, pues muchos microorganismos o que se han utilizado, han sido aislados principalmente de campos agrícolas o inclusive de los stocks de bacterias o hongos que tienen en el laboratorio y alguno que otro en algunas especies aisladas de ambientes forestales. Pero hasta la fecha no había un estudio que estuviera involucrando lo que son las plantas desérticas, los microorganismos que habitan en ellas, qué es lo que están produciendo. Y es aquí donde entramos a evaluar. Aprovechando la línea de investigación que se está desarrollando en el laboratorio de interacciones microbianas con la doctora Laila, ya llevan bastantes años evaluando el microbioma de estas plantas. Y es importante el poder evaluarlas porque sabemos que casi el 40% de la superficie terrestre se encuentra en zonas de aridez, ¿no? Legiones áridas y semiáridas y que esto, pues, va a ir aumentando con el paso de los años. Y también es importante estudiar el microbioma porque además de las plantas y de su sistema CAM, que pueden tener muchas de ellas, pues los microorganismos que habitan en ellas también están en contacto con diferentes tipos de estrés, ¿no? Tanto en la sequía como la radiación. Algunos suelos son pobres en nutrientes y algunos soportan temperaturas extremas. Entonces, muchas de las especies que han sido evaluadas o evaluado el microbioma son algunos agaves, como agaves almiana, tequilana y deserti, tanto del área de Guanajuato, Jalisco. Y en el caso de deserti son californianos. Y también algunos cactus como puntia robusta y metilocactus crometris. Entonces, con el paso de los años hemos ido entendiendo principalmente, pues, qué o quiénes se encuentran en las diferentes especies de agaves, ¿no? Inclusive en diferentes compartimentos, cuáles están asociados a la filósfera, cuáles están asociados en la endósfera, en la raíz, en la risósfera. Entonces, se ha podido conocer un poco este, pues, digamos que el microbioma central, ¿no? No solamente de agave tequilana, sino de las diferentes especies de agave. Y esto nos lleva a seleccionar, digamos, cepas que podíamos evaluar, que sabemos que deben estar presentes ahí en el microbioma de las plantas. También hemos visto cómo influyen el ensamblaje de todas esas especies de microorganismos. Inclusive de manera interesante hemos visto que a diferencia de las demás plantas que se conocen, por lo regular vemos una mayor diversidad de microorganismos en la risósfera que en la filósfera. En el caso de los agaves vemos que la diversidad es, inclusive, igual de alta como en la risósfera. Entonces, la filósfera guarda muchos microorganismos que no sabemos ahorita, o tenemos una aproximación de lo que están realizando, qué función tienen en el caso de los agaves. Entonces, vemos también que en el caso de las bacterias hay cierto ensamblaje de acuerdo al compartimento de la planta. En el caso de los hongos sabemos que la biogeografía juega un papel importante en este ensamblaje. Y vemos también cómo cambian dependiendo de las etapas de lluvia y las etapas de zeta. Entonces, eso es lo que se ha venido investigando y actualmente lo que se interesa es principalmente el papel ecológico. ¿Qué es lo que están produciendo? ¿De qué manera están influyendo en estas plantas? Se ha venido caracterizando también lo que les había mencionado inicialmente, si producen algunas hormonas, si solubilizan fósforo. Pero algo que nos llamó la atención es principalmente estos compuestos volátiles. Y principalmente, bueno, los trabajos iniciales vimos en el caso de esta bacteria que evaluamos, vimos que solamente con la presencia de esta bacteria en estos medios que les digo de co-cultivo, pues vemos un cambio bastante enorme con aquellas que no tienen esta interacción. Entonces, nos llamó la atención de que, bueno, vamos a ver qué es lo que están produciendo estas bacterias, qué respuesta producen en las plantas, de qué manera podemos cuantificar, y si estos mecanismos también pueden estar conservados, tanto en las especies vegetales que utilizamos para evaluar, como en las que se sacaron originalmente. Y es así como empezamos todo este estudio. Principalmente, bueno, se tenían algunos aislados, tanto de los agaves como cactus, pero nos enfocamos a aquellos que fueran parte del microbioma central. Como ya vimos, y como les platiqué, se tenían al lado de la filósfera, de la endósfera, de la risósfera, de los suelos, del suelo como tal. Y aquí les muestro dos ejemplos de dos microorganismos que fueron seleccionados, en el caso de Staphylococcus hominis L12, en lo que vimos que cuando vemos qué tanto está su presencia en las diferentes plantas, tanto en agaves como en cactus, vemos que, por ejemplo, en el caso de Staphylococcus, se encuentra presente o su abundancia es mayor en el caso de la endósfera de la hoja. En el caso de Belnapia es un género que está muy representado en las filósferas de todas estas plantas. Entonces nuestra selección fue así más dirigida para realmente trabajar con microorganismos que estén en estas plantas. Entonces, posterior a esto, pues hicimos las interacciones, los co-cultivos, nos dimos cuenta de que pues también tenemos tanto efectos adversos, en el caso de Ciclobacillus y Cicrodurans, vemos que hay inhibición de las plantas en la interacción con Arabidopsis. Tomamos Arabidopsis como un modelo para escrutinar únicamente, para ver cuál es el efecto inicial, aunque más adelante regresamos a nuestra planta original. Pero esto nos sirvió para poder evaluar un sinfín de microorganismos. Vemos también un efecto de promoción, le llamamos ligera, y una promoción ya bastante, este, mucho mayor. En el caso de los hongos también vemos este tipo de crecimiento, inclusive aún más en la biomasa, en el número de raíces laterales. Y esto lo cuantificamos. Lo que hicimos fue primero una valoración de las plantas, tuvimos que estar contando muchos parámetros, como fue la longitud de la raíz primaria, lo que puede contar los números de raíces laterales, inclusive la longitud de las raíces laterales. Y después de esto, pues también evaluar lo que es biomasa de la raíz, biomasa foliar, y cuantificamos también clorofila. Entonces aquí les presento de manera resumida cómo fue el comportamiento de estas interacciones. Y para que tengan una mayor claridad, pues aquí están cada uno de los parámetros que fueron evaluados. En color verde, el color verde indica qué tanto aumentó con respecto al control, siendo tonalidades más fuertes aquellas que tuvieron un aumento hasta de cuatro veces con respecto al control. Y en color café o naranja, pues son aquellas que fue un efecto contrario, un efecto adverso. Entonces, a la hora de acomodar nuestros datos, podemos ver que se identificaron tres grupos. Un grupo de bacterias, en este caso, que promovieron el crecimiento. Otro que tuvo una promoción, digamos, ligera, que solamente está enfocada en las raíces laterales, el número de raíces laterales. Y otro grupo que sí inhibió el crecimiento de las plantas de Arabidopsis. Esto mismo lo hicimos con los hongos y vimos también estos grupos, aunque vimos un grupo de promoción del crecimiento positivo, otro grupo de inhibición del crecimiento y otro grupo donde realmente no había un efecto como tal, ¿no? Aún estando el hongo presente, pues la planta no tenía efecto alguno. Que esto también resulta interesante. Después de tener esto, lo que hicimos es, bueno, no usar Arabidopsis. Entonces, utilizamos otra planta modelo que se utiliza como es nicotiana ventamiana y manejamos los mismos microorganismos. Aquellos, o elegimos del grupo de los que promueven, del grupo de los que tienen, digamos, que promoción ligera y de los que inhiben y los comparamos con los resultados de nicotiana. Y vemos que las agrupaciones son de manera similar. Y esto, bueno, resultó interesante porque dijimos, bueno, podemos continuar ocupando estos volátiles en las especies originales. Pero otra de las preguntas que teníamos era, bueno, ¿qué es lo que está en el espacio aéreo? ¿Qué moléculas están interactuando? ¿Qué moléculas son las que está en contacto con nuestra planta? Para ello, bueno, hicimos esta identificación y análisis de compuestos orgánicos volátiles. Para ello se utiliza esta técnica que se llama microextracción en fase sólida. Lo que son unas fibras que se utilizan. De hecho, cada coloración de la fibra representa algún tipo de recubrimiento. Estos recubrimientos son los que realmente hacen la absorción de las moléculas que hay en el espacio aéreo. Y dependiendo del tipo de moléculas que uno esté interesado, pues es, digamos, que el color de la fibra que se va a utilizar. Hay algunas que son muy de amplio espectro, ¿no? Como las fibras grises, que sí pueden absorber tanto compuestos polares como no polares. Y, bueno, inicialmente en la estandarización que hicimos, pues vimos que era la que mejor funcionaba. Lo que se hace es, bueno, antes de hacer el co-cultivo, hacemos una pequeña perforación en la placa Petri. Ponemos la fibra. De hecho, también se estandariza el tiempo de exposición a la que se va a poner la fibra. Y después de este tiempo, pues se lleva directamente al cromatógrafo. Lo que hacemos es transportarlas en un desecador para que tampoco haya una contaminación en los pasillos del laboratorio y en los laboratorios que huelen mucho a café. Y, bueno, entonces las transportamos, los metemos al cromatógrafo. Y este cromatógrafo, que está acoplado a masas, pues nos dice más que nada los volátiles que están presentes. Después hay que corroborar con los compuestos puros. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, aquí les presento ya de manera resumida lo que encontramos. En color azul podemos ver aquellos volátiles producidos por bacterias. Y en color verde podemos ver los que están producidos por hongos. Y vemos la mayor diversidad que hay de volátiles que pueden producir los hongos. Tienen una capacidad increíble. Inclusive, pues aquellos también de mucha importancia en cuanto a comunicación de las plantas, que son los terpenos. Y en el caso de las bacterias, bueno, vemos que los ésteres, los alcoholes, son los que están mayormente representados. También vimos que comparamos todo esto que encontramos con las bases de datos y vimos un buen número de compuestos que no habían sido reportados. Y pensamos que, bueno, posiblemente, pues, es lo que les mencionaba, que hay nichos que no han sido explorados todavía. Y por eso hemos estado encontrando estos compuestos. También a manera de resumen, aquí les pongo los porcentajes de estas clases químicas de compuestos. Y de lo que está reportado, vemos que también, bueno, una menor proporción, pues, se sabe la función biológica de ellos. Algunos de ellos sabemos que tienen efectos sobre nemátodos, algunos sobre hongos, histopatógenos. Uno sí estaba reportado ya como promoción de crecimiento, otro para promoción de... Inclusive hay algunos que están relacionados con la movilidad de las bacterias. Y en el caso de los hongos, pues, es mucho menor, ¿no? De hecho, de los hongos que nosotros hemos utilizado, solamente como cinco géneros que evaluamos estaban reportados en la base de datos. Los demás géneros ni siquiera, pues, han sido reportados. Y vemos que también hay un poco porcentaje que se conoce la función biológica. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos posteriormente? Nosotros queríamos conocer la función que tenían estos volátiles. Entonces, hicimos ensayos de dosis-respuesta. Utilizamos concentraciones que van de 0.001 micromolar hasta 100 micromolar. Y pusimos estos experimentos. Pusimos un vial con el volátil. Y ajustamos las concentraciones de acuerdo al espacio aéreo dentro de la placa. Y colocamos, pues, semillas de Arabidopsis para ver su crecimiento. Pusieron a crecer por 14 días. Y se valoran los diferentes parámetros. Esto nos dio esta tabla de resultados. Aquí les coloco los compuestos que tuvieron, o que vimos que tuvieron efecto. Por ejemplo, estos ésteres. Aquí hay alcoholes y azufrados. Y como en la figura anterior, vemos que las coloraciones verdes nos indican aquellos parámetros. Estos son los parámetros evaluados. O sea, parámetros que aumentaron con respecto al control. Y la coloración más oscura, pues, quiere decir que aumentó tres veces más que el control. Y aquellas coloraciones cafés nos indican lo que inhibió. Entonces, vemos compuestos muy interesantes. Por ejemplo, el etiliozovalerato. Este está influyendo mucho. Y tiene significancia estadística con el número de raíces laterales. Hay una tendencia en la biomasa. Sin embargo, pues, no encontramos estas diferencias significativas. En el caso de isomilacetato. Este isomilacetato, de hecho, si ustedes lo huelen, de hecho, es el olor característico del plátano. Isomilacetato me recuerda mucho a los chicles que venden de plátano. Es muy característico. Pero, bueno, este tiene efecto en la longitud de las raíces laterales. Que también, pues, es muy importante para el crecimiento de las raíces. Vemos el benzilalcohol, feniletilalcohol. Inclusive hay un asuprado que tiene que ver con el número de raíces laterales. Y aquí les pongo un ejemplo del isomilacetato. Vemos cómo va creciendo. Es nuestro control. Sin el compuesto volátil. Y a medida que se va incrementando la concentración del volátil, pues, vemos cambios. Aquí vemos, por ejemplo, más en las raíces laterales. Hay un aumento, inclusive, en la longitud de las raíces a esta concentración. Y después, bueno, llega a haber concentraciones ya inhibitorias. Inclusive, pues, ya esas concentraciones no las podemos encontrar. O no se encuentran en la naturaleza. Pero las quisimos probar para ver cuál es el, digamos, que el límite para que eso aporta la planta. Y bueno, esto nos llamó mucho la atención. Y quisimos ver qué efectos tenían estos volátiles ya en las plantas donde, pues, donde fueron aisladas tanto las bacterias como los hongos, que son los agaves. Entonces, hicimos algunas pruebas iniciales. Utilizamos algunas charolas para sellarlas herméticamente. En donde colocamos, pues, plantas micropropagadas de agave tequilana, de agave salmiana. Pusimos sustrato. Pusimos también el volátil igual en estos viales. Y aquí, pues, sabemos que los agaves tienen un enriquecimiento, pues, mucho más lento. Hicimos un experimento por 60 días. A los 30 días hicimos una segunda, digamos, que exposición al volátil. Y evaluamos diferentes parámetros. Después de esos 60 días vimos, pues, efectos, pues, que sí nos llamaron mucho más la atención. En el caso de agave tequilana, vemos este compuesto, el fenil etil alcohol, que a concentraciones de 50 micromolar, pues, sí, vemos un incremento mucho mayor de esta planta, inclusive, tanto de las hojas como la raíz. Y en el caso de agave salmiana, pues, también vemos este 3-metil-1-butanol y un efecto mucho mayor en agave salmiana. Aquí es una tabla resumida. Vemos el fenil etil alcohol y el 3-metil-1-butanol. Entonces, pues, esto fue muy interesante. Por esa época que acabamos de desarrollar esos experimentos, pues, sí nos preguntábamos, porque siempre nos interesó la parte aplicativa, la parte aplicada, perdón. Y en ese entonces salió un artículo donde evaluaban plantas de, eran de pepino, estaban evaluando los volátiles. Pero vieron que un, digamos, de un pretratamiento con el volátil era suficiente para poder provocar estos cambios. Entonces, en ese entonces, bueno, mi jefa hizo un, se fue a hacer una estancia en Alemania, hizo, repitió esos experimentos con Nicotiana, pero hizo algunas evaluaciones de tratamientos que van de las 4, 8, 12 horas. Y vimos que 4 horas eran suficientes para que la planta pudiera tener un efecto o quedara como, como, este, con estos cambios. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, dijimos, bueno, estas plantas que fueron pretratadas, vamos a dejarlas en invernadero para ver cómo sigue su crecimiento. Entonces, evaluamos los compuestos volátiles que identificamos en bacterias, también los compuestos que fueron en hongos. Fueron, de hecho, en temporadas distintas. Aquí fue de junio de 2018 a febrero, era una temperatura promedio de 26, 6. Y acá en febrero de 2019 a junio, pues, si era una temperatura de 30, era una etapa mucho más calurosa. Y, este, hicimos evaluaciones a los 8 meses, 4 y 8 meses, ¿no? Y lo que vimos es que, bueno, sí, el efecto se sigue, sigue permaneciendo, ¿no? En el caso del etilisobalerato, pues, en este caso, vemos las plantas de agave salmiana. Y vemos cómo se va, se van desarrollando, se va cambiando la, bueno, esto es de manera natural, ¿no? La estructura de las, de las pencas, de las hojas creciendo. Pero vemos un incremento en lo que es la, la, la arquitectura radicular, ¿no? Y que esto es muy importante también para, para este tipo de plantas. Y, también, de manera interesante, vemos los agaves, el agave tequilano, que también tiene un incremento. Esto es una concentración de 5 micromolar. Y vemos, este, un incremento también de la raíz, de las hojas. Y lo que nos llama mucho la atención, pues, también es la parte de, pues, la piña desarrollándose, ¿no? Que es lo que, pues, en la industria es lo que tiene mayor importancia. Entonces, hasta ahí, bueno, empezaron lo, lo que hice en la parte del doctorado. Tuvo la oportunidad de, de entrar en un proyecto ahora, igual con la doctorada de la partida. La estancia postdoctoral, en de, en un proyecto de ciencia básica, en donde quisimos irnos a campo. Y, en este proyecto, lo que hicimos fueron evaluaciones ya, pues, en, en, en campos ya cultivados de, de, de algunas especies. Fuimos al área de Pénjamo, que es bien conocida porque, pues, ya se empieza a, hay, hay campos, hay áreas dedicadas al, al cultivo de agave tequilana. Una mayor extensión. Hay algunas colaboraciones donde, donde ya se han evaluado, o se han hecho unos experimentos. Y nos permitieron poder evaluar estos compuestos volátiles. Les llamó la atención. Y también nos fuimos a, a Huitzo, a Oaxaca. En donde, pues, también está teniendo mucho, este, énfasis lo que es la producción del mezcal. Y también hay diferentes especies de agave que están utilizando para, para hacer el mezcal. Entonces, también nos dieron la oportunidad de, de evaluar varias especies. Y estas son las especies que, que pudimos evaluar. Como les digo, en Pénjamo, pues, eh, principalmente nos enfocamos en el, en el agave tequilana, en el azul. Y, en el caso de Huitzo, pues, son, eh, otro tipo de agaves como el agave karguinsky, que allá, o, se le llama también como madre cuiche. El agave gustifolia, que también se le denomina como espadín. El agave convalis, que es jabalí, potaturn tobalá. De hecho, bueno, este, ya, bueno, a los que conocen los mezcales, ven que, eh, a veces, este, utilizan estos nombres, ¿no? Es un, un mezcal de jabalí, ¿no? O un mezcal de madre cuiche o espadín. Entonces, este, pues, son los que están utilizando actualmente para la producción de, de este mezcal. Entonces, este, este, hicimos esta, eh, dosificación de estos volátiles. Eh, lo hicimos en noviembre del año pasado. Las primeras, este, este, aquí les pongo algunas fotos. Debemos, eh, utilizamos igual una mochila de las que utilizan para, para fertilizar. Y aquí lo interesante es que, por las concentraciones que, que nosotros encontramos en, en, en laboratorio, eh, pues, realmente son concentraciones muy pequeñas. Entonces, a la hora de hacer la mezcla, el, la cantidad de volátil que se utiliza es, es muy poco. Eh, de hecho, es, podemos decir que menos de un mililitro, ¿no? Por planta. Entonces, este, lo que hicimos fue asperjar, utilizamos surcos, surcos de tratamiento, surcos como control. Y, eh, y dejamos las plantas, estuvimos monitoreando cada, cada tres meses. Y, de hecho, eh, pues, el mes pasado, inclusive la, la, la semana pasada, antepasada, fuimos a Oaxaca a tomar las evaluaciones. Y, entonces, aquí les presento, um, um, unos resultados que hemos tenido. Aquí les presento lo de agave tequilana. Y, vimos que, por ejemplo, en el caso de agave tequilana en Pénjamo, los tratamientos con el volátil, con el etilisobalerato, pues, nos dieron plantas, mmm, mucho más pequeñas. Pero, a diferencia de las control, son plantas, mucho, tienen un mayor diámetro. O sea, crecieron, eh, suponemos que el crecimiento, pues, sí se está dando en la piña de, de estas plantas. Eh, eh, vemos que sí es significativamente diferente con las plantas control. Pero, una de las cosas que también, eh, este, nos, nos sorprendieron es que también varió, o aumentó el número de hijuelos. Y esto puede ser muy atractivo, inclusive, para, por el mismo agricultor. Ya que, pues, hay, a partir de los hijuelos, son utilizados para volver a, a sembrar, ¿no? Entonces, este, sí se ve un, un, un incremento de este tipo de, de hijuelos. Y, en el caso de Huitzo, bueno, aquí les pongo ya la parte resumida. Este, les pongo cada una de las especies, el madre de Cuiche, Spadín, Jabalí. Lo que vemos es que, en el caso de las plantas tratadas, sí hay una tendencia a aumentar el tamaño, en el diámetro de las plantas. Aquí, bueno, no encontramos tanto en el agave con valis, pero en las demás sí. Y en algunas de ellas sí hay un efecto, tanto en la altura. Lo que no pudimos evaluar fueron los hijuelos, el número de hijuelos en estos agaves de Oaxaca. Porque sí nos mencionan que estos, estos hijuelos tienen que estarlos sacando semanalmente. Porque, si hay un robo ahí de, de, de hijuelos, este, por las noches, entonces, pues, no les conviene. Entonces, ya al final del experimento no pudimos evaluar. Pero hubiera sido interesante ver si, si esto también se, eh, conservaba en las otras especies, ¿no? Entonces, esto, pues, nos, 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 nos llama la atención. Y, y este, y eso, bueno, este experimento solamente fue con, con uno de los volátiles. Todavía hay otros por evaluar. Entonces, a grandes rasgos, eh, es lo que llevamos hasta ahora. Como, eh, podemos concluir hasta ahora, lo que hemos aprendido es que, bueno, los volátiles producidos por todos estos microorganismos que están asociados a estas plantas, pues, sí, eh, están relacionados con el crecimiento de las plantas. Eh, pues, dentro de, dentro de estos compuestos, pues, los esteres, los alcoholes, los esquiterpenos, son los más diversos en nuestros microorganismos. Y que estos compuestos, bueno, están, afectan positivamente la arquitectura de la raíz, la masa vegetal. Y lo que parece más interesante es que, bueno, tienen ese potencial para incrementar la productividad de estas plantas. Eh, y su uso en la agricultura parece factible y seguro. Hemos también estado buscando información acerca de la toxicidad que pudieran tener estos compuestos. Y realmente no, no, no hay, este, no hay efectos negativos, al menos en las concentraciones que estamos ocupando. En concentraciones muy bajas, y no hay un efecto como tal en la salud humana, ¿no? Entonces, parece ser factible. Y a partir de esto, pues, surgen muchas preguntas también adicionales, ¿no? Como les mencionaba, los volátiles también tienen un efecto de atracción, hace falta evaluar muchas cosas. También ver si tienen o están involucrados en la protección contra hongos fitopatógenos, o inclusive en la atracción de polinizadores, qué tanto puede afectar, ¿no? En las especies que cohabitan en estas plantas, ¿no? Entonces, también otra de las preguntas es ver si estos compuestos también tienen un efecto en otros cultivos de importancia agrícola, ¿no? O poder utilizar este tipo de estrategia para algún otro cultivo, ¿no? Como el caso de maíz, del trigo. Sí puede repetirse este modelo. Actualmente también se están desarrollando herramientas para la medición dinámica de los compuestos en vivo. Una de las cuestiones que interesan mucho es ver esta comunicación, ¿no? Se ha visto que en el caso, por ejemplo, de las plantas, a la hora de detectar los volátiles de hongos patógenos, la planta automáticamente produce volátiles de respuesta que tienen la capacidad de inhibir el crecimiento de estos hongos. Pero, bueno, al menos, por ejemplo, las técnicas de SPME, la microextracción en fase sólida, pues no son en vivo los que ocurren ya en vivo en este tipo de interacciones. Ya se están haciendo ahorita, al menos en otro laboratorio, y de SINVESTAD, esta posible medición en vivo de estos compuestos. Y también, pues, el usar estas herramientas ómicas para entender los mecanismos de respuesta, ¿no? Ver qué es lo que producen. Aunque ya han habido algunos reportes de transcriptómica, proteómica, en los efectos que puedan producir las plantas, queremos ver también qué es lo que está sucediendo, ¿no? En el caso de las plantas de agave. Dentro de todos esos experimentos que hicimos en Oaxaca y en Péjamo, colectamos también tejidos de la hoja, de la piña, de las raíces, porque también se quiere extender el estudio de los microbiomas, especialmente en las especies de Oaxaca, ¿no? Y ver también qué tanto comparten este microbioma entre los diferentes agaves. Y ver también cómo afectó, inclusive, los carbohidratos en las piñas de los agaves, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo también que procesar. Y, bueno, espero que también pueda colaborar más adelante con este tipo de trabajo. También es interesante que pudimos hacer solicitudes de patentes que ya están aceptadas, tanto de volátiles de origen bacteriano como volátiles de origen fúngico. Y, bueno, esto ha sido toda una aventura estos cinco años. Y, pues, ha sido gracias también al aporte que ha tenido Conacy, tanto en las becas de maestría y doctorado, y también algunas empresas que han podido apoyar, como el caso de Tequila Real de Pénjamo, Mezcal Maleficio, y también hay colaboraciones con la Universidad Michoacana y San Nicolás de Hidalgo. Aquí les dejo también el contacto del laboratorio, en Facebook, por si quieren unir a la comunidad, y, pues, los correos de contacto. Muchas gracias y quedó abierto a la sesión de preguntas. Muchísimas gracias, David, por tu presentación. Bueno, siempre es bien interesante conocer lo que están haciendo los colegas, y particularmente, pues, a mí me interesa tus resultados en agaves. Ahora estoy trabajando con un agave también. Y, bueno, y esas interacciones de ver cómo son benéficas para los cultivos. Vamos a esperar a ver si alguien tiene alguna pregunta. Si tienen preguntas, pueden hacerlas, ya saben, a través del chat, o levantando la mano para interactuar de manera directa. Tenemos aquí el doctor García. Levantó la mano. Adelante, doctor. Doctor García. Perdón, estaba hablando con el micrófono cerrado. Discúlpenme. No se preocupe. Adelante. Ok. Vuelvo a empezar. Este, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Comentaba yo que es muy interesante. Cada seminario lo comprobamos. que en unos minutos se entera lo que alguien le ha llevado a hacer años y, pues, aprendí uno de otros aspectos. Y, bueno, pues, ahorita, como en el caso de la doctora Reyes, pues, a ella seguramente le interesará muchísimo estos resultados, ¿no? Entonces, este, pues, gracias por eso. Tengo tres preguntas. Una. Pues, ya existen las fitohormonas. ¿Qué ventajas tienen los volátiles? ¿El hecho de ser volátiles les da algún beneficio sobre las fitohormonas que ya conocemos? De, bueno, este, respondiendo, muchas gracias por su pregunta, doctor García. Este, algunas de las evaluaciones también que hice durante el doctorado fue ver el efecto en algunas hormonas dentro de la planta. Lo que se ve es que algunos volátiles pueden incrementar ya de manera natural el, digamos, que la cantidad de auxinas que puede haber en la raíz de la planta. Es algo que vimos en algunos de los volátiles que pusimos. Entonces, es una, como, inducción de estas vías hormonales y es lo que le da la ventaja. No hay necesidad de poner, digamos que, de manera externa las hormonas, sino que estos mismos volátiles inducen el aumento de estas hormonas. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta. Esta es una pregunta de química y, pues, es una duda personal. El hecho de que sean volátiles se debe a que tienen una alta presión de vapor. Así es. Sí, es lo que le da la... La borcada compuesta, pues, sí, varía dependiendo de su estructura química, ¿no? Que tan volátil o no. De hecho, también esto afecta su permanencia en el ambiente, ¿no? Hay algunas que no duran mucho. De hecho, hay compuestos, en nuestro caso, que utilizamos, que solamente duran 24 horas en el ambiente, ¿no? Y esto, pues, se vuelve también más atractivo porque, pues, si solamente esa dosificación es capaz de producir cambios en la planta, entonces, este... Y a una... ...interesante, ¿no? El seguir evaluando este tipo de volátil. Muy bien, muchas gracias. Y, bueno, pues, este... Seguramente, cuando lo invitaron, le dijeron que este era un seminario para estudiantes, los estudiantes de la Academia de Biotecnología del posgrado de CIMNOR y, pues, este... Algo que quizás será interesante que ellos vayan considerando y por eso la pregunta. Bueno, ¿está usted terminando un postdoctorado? Sí, es, doctor. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué se hace después? No, bueno, hay diferentes rutas, ¿no? Conozco gente que, pues, que le ha gustado estar de postdoctorado, a un postdoctorado. La verdad, mis planes ya futuros es establecer una línea de investigación como tal. Estoy en espera de alguna oportunidad. En un centro de investigación. Entonces, este... Pues, esperemos. Estoy en espera de alguna respuesta. Pero sí, mi idea es ya establecer. Me interesa mucho la formación de recursos humanos, formación de estudiantes. Me gusta interactuar con los estudiantes. De hecho, pues, durante el doctorado uno tiene la oportunidad de poder involucrarse con estudiantes de servicio social, de tesistas. Y realmente esa experiencia es bastante... para uno. Entonces, sí, mi interés ya es poder tener mi propia línea y seguir con esta línea de volátil. Muy bien, pues, muchísimas gracias por las respuestas. Muchísimas gracias por la presentación. Buen día. Muchas gracias, doctor García. Buen día. Vamos a ver si alguien más se anima a hacer una pregunta. A través del chat no he tenido ninguna interacción. Mientras, yo voy a preguntarte. Oye, David, me llamó la atención que en estas identificaciones que tienen en el microbioma no hay ningún actino, ningún actinomiseto. Y eso se me hace extraño. Ok. Este... De hecho, eh... Sí, bueno, si reviso ya el microbioma, sí existen, ¿no? Al menos en... Cuando hicieron las extracciones de NA, en lo de los... No se trabajó con alguno de ellos, ¿eh? La verdad es que el aislarlos, al menos en el separo que se tenía, este... No se encontró o no se pudieron aislar algunos de ellos. Nos fuimos con los que ya estaban ahí, pues ya se habían hecho caracterizaciones previas y demás. Entonces, con eso nos enfocamos. Sería muy interesante también poder evaluar esos actinomisetos, ¿no? Sí, sí, porque ya ves que se sabe que los actinomisetos son responsables de la producción de más del 50% de los metabolitos o de los compuestos activos que existen en el mercado. Entonces, seguramente debe haber por ahí algún actinomiseto interesante que pudiera aislarse y estudiarse. Y bueno, tal como el doctor García te comentaba y que te lo comenté a la hora de invitarte, los estudiantes siempre están interesados en conocer no nada más el trabajo de los ponentes, sino la manera en que pueden seguir haciendo parte de la ciencia. y pues sí quiero también resaltar que tu trayectoria en la ciencia no ha sido solamente en la academia. Tú has tenido parte en las empresas, que era lo que me decías al inicio cuando platicábamos, que mucha de tu investigación se ha debido a que has tenido la experiencia del sector productivo y de que al estar ahí te has dado cuenta lo que hace falta investigar, ¿no? Que me decías, yo ya decía hasta aquí, ya no quiero investigar más, pero te das cuenta que hacen falta cosas y quieres seguir en este camino, y cómo es que has combinado ahí. Sí, de hecho, pues de la licenciatura hasta ahora pues ya han pasado algo de tiempo, unos casi 20 años y sí, es casi cada etapa de concluir cada una de la licenciatura pues yo decía pues ya me quiero poner a trabajar y demás, pero este tiempo ha sido como el descubrir la parte científica que llevo dentro y los trabajos mismos me han llevado a las áreas de investigación y es lo que me ha motivado a seguir adelante. Oye, la ciencia aplicada. Aquí tenemos un comentario, nos dice el estudiante José Leonardo, nos dice buenos días, perdón, pero no comprendí muy bien cómo hacen la captura de los volátiles de bacterias y hongos. Ok, este, como les presentaba en la diapositiva, lo que se utiliza hay diferentes formas, ¿no? este, una de las actuales, pero mucho más prácticas es el uso de estas fibras, entonces las fibras, imagínense que es como si fuera la aguja, ¿no? de una jeringa, la parte de la aguja y en la punta de la aguja hay ciertos recubrimientos, hay ciertos materiales, este, que son los que es como si fueran cuando hacen la captación de los perfumes, ¿no? que utilizan como ceras, en donde las moléculas se impregnan ahí en esas ceras. Estos también tienen ciertas características que les permite absorber este, tanto moléculas polares o polares, dependiendo de lo que uno quiera investigar, ¿no? Entonces estas fibras lo que se hace inicialmente es limpiarlas y lo que se hace es un tratamiento con calor, lo que te puede servir mucho es el puerto de inyección del cromatógrafo, por lo regular son temperaturas entre 200 y 30 grados centígrados, entonces ahí tú dejas esa fibra, esa fibra obviamente la colocas, se llama un holder que es un soporte, puedes manipular tú la fibra con las manos, entonces este, primero haces la desorción de esa fibra, la limpias, la dejas cierto tiempo, son por lo regular 15 minutos y después esa fibra ya limpia, tú la pones o la expones en donde tú quieres evaluar los volátiles, en este caso nosotros utilizamos estas placas divididas con una perforación previamente hecha e introducimos la fibra y vamos a exponer cierto tiempo, entonces ahí nosotros por ejemplo cuando hice la estenarización en el caso de las bacterias yo tenía que exponerlas unas 20 horas para poder tener la mayor diversidad de moléculas hay experimentos que por ejemplo solamente te interesa un volátil en particular cómo va esa cinética de volátil entonces el tiempo de exposición puede variar dependiendo de lo que te interese una vez que ya los expones pues te lo llevas al cromatógrafo lo inyectas directamente aplicas el método que más te te sirva y entonces ya el espectro de masas te dice ya qué tipo de compuestos están presentes después pues hay que validarlo con los compuestos ya puros haces una validación para corroborar que realmente es el compuesto que dice la biblioteca entonces así de manera general es como se identifica espero que te haya resuelto la duda y te hice muchas gracias Mónica adelante si quieres abrir tu micrófono para hacer la pregunta si buenos días si me escucha si muy bien buenos días Mónica primero muchas gracias por su presentación bueno para alguien como yo que no conoce mucho de este tema la presentación fue muy bonita llevada muy hilada y muy sencilla creo que me me gustó mucho como como nos platicó de todo su proyecto este y mi duda más bien me surgió por otro comentario que hizo me imagino yo que para tomar estas muestras de microorganismos pues toman muestra de suelo y de la planta y ya identifican todos sus microorganismos y mi duda es estos microorganismos producen solo un tipo de compuesto volátil o producen diferentes cada microorganismo y si entre las mismas bacterias existe como que una respuesta ante los compuestos que producen otros microorganismos como si fuera no sé me imagino un microorganismo que produce un compuesto y otra bacteria lo detecta y empieza a producir ella su otro compuesto porque siento bueno comentaste que había algunos que duraban no sé 24 horas entonces siento que aquí hay como que una interacción bien bonita entre todos los microorganismos y sería muy padre elucidarla toda ¿no? completa creo que es como muy complicado pero pero me parece me pareció muy interesante sí claro gracias gracias por tus comentarios y sí fíjate que ya cuando ves la parte llamámosle así del volatiloma de los seres vivos pues es toda una comunicación tremenda ¿no? pues nosotros utilizamos el lenguaje para comunicarlo pero las plantas no hablan lo que ellas hacen es producir o también las bacterias producen químicos para poder comunicarse y sí como dices en la risósfera hay una una interacción de este tipo hay una producción completa inclusive el estudiar ya esta red es muy complicada hasta ahora ¿no? lo que se hacen pues es aislados ¿no? para ver qué es lo que lo que pasa hay artículos muy interesantes donde se ve que hongos que pueden producir estos volátiles de defensa a cierto tipo de para ellos patógenos ¿no? entonces cuando ves ves este lenguaje de los microorganismos es muy interesante actualmente por eso se requieren también digamos que herramientas de medición mucho más precisas ¿no? y que puedan involucrar todas estas variables del suelo de la planta inclusive nosotros hemos querido empezar a evaluar ya en el ambiente como tal estos volátiles pero con fibras es un ácido un poco difícil ¿no? primero tienes que aislar completamente la planta ya sabes que hay pues puede interaccionar el ambiente como tal ¿no? pero tienen que ser como equipos como mucho tentaciones pues muy bajas y que puedas descartar entre las diferentes interacciones en este caso cuando hicimos las evaluaciones y algo que no les comenté tienes que tomar en cuenta muchos controles que tú evaluas tanto los volátiles que se producen en la interacción los volátiles que produce solamente la planta los volátiles que produce solamente la bacteria o el hongo e incluso los volátiles que se producen del medio de cultivo porque bueno algunos que ya han entrado a su laboratorio saben que un medio de cultivo huele pues tiene un olor característico ¿no? entonces esos también hay que descartarlos para quedarte con aquellos que solamente son producidos por la bacteria y estamos hablando de una interacción de entre dos especies ¿no? entonces imagínate en una red en el suelo pues sí es complicado ¿no? pero es muy interesante y han habido trabajos ya que han podido lograr ver este tipo de comunicación Eber levanta la mano si quieres abrir tu micrófono para hacer la pregunta ¿qué tal? buenos días a mí me quedó una duda en cuanto al criterio de selección de los microorganismos porque veía tus abundancias relativas de tu análisis de microbioma entonces ¿cuál fue el criterio para determinar qué organismos probar para hacer los análisis de reto? sí cuando ya vemos los microorganismos esas abundancias pues sí varían pero al menos queríamos ver que estuviera presente en la mayoría de los bueno o en este caso tomamos en todas las especies que ya se les ha estudiado microbioma en este caso son cinco especies entonces queríamos quedarnos con aquellos que estuvieran presentes en todos ellos para dar un resultado más integral de saber de que estoy trabajando con uno que si estas figuras nos ayudaron un poco para poder entender cuáles son los que realmente eran interesantes que evaluar sí porque lo que veía era precisamente que digo si te puedes ir a tu diapositiva donde se ven los valores de abundancia creo que tienes valores de punto cero y algo entonces eran como que no eran realmente los más abundantes entonces es un aspecto interesante que estás tomando microorganismos de muy bajas abundancias que son como que los que a lo mejor tú ya tenías un precedente una presunción de por qué utilizar estos sí pero sí es más en cuanto a que estuvieran presentes en la mayoría de las especies ok entonces los más abundantes en teoría no fueron tan representativos de todas las cinco especies sino que variaba pues los organismos más abundantes por ejemplo en la tequilana o en el desert y en la salmiana eran diferentes y no había esa conjunción en los diagramas de BEM me refiero claro claro sí así es perfecto muchas gracias bueno pues creo que ya no hay más preguntas a través del chat nuevamente David agradecerte mucho tu presentación tu tiempo que nos vengas a platicar tu trabajo que es bastante interesante que aparte tu perfil es un perfil muy completo porque has escrito has participado pues en la escritura de artículos científicos pero también buscando aplicaciones que se pueden demostrar a través de las solicitudes de patente que tienes y bueno y ojalá y pronto puedas encontrar un lugar y esa estabilidad que buscas y que todos los investigadores estamos buscando que no es fácil en este camino de la ciencia hay mucho trabajo por hacer y bueno aquí te dan las gracias dice Noemí boca negra gracias mucho éxito y que pronto tenga una propuesta de trabajo muchas gracias gracias también por la invitación gracias por sus preguntas y sus comentarios y bueno ya tienen mis datos estoy a la orden para lo que se preocupa muy bien pues muchísimas gracias te vamos a hacer llegar por correo una constancia de participación al seminario y bueno agradeciendo todo lo que nos has venido a compartir seguimos en contacto gracias hasta luego hasta luego